Y a ver esto por aquí, ahí está lo corto y perfecto, perfecto, como siempre, buena edición, increíble, hola, me caí, ah, ok, hey, por cierto, estarán viendo que tengo un cuarto muy hermoso y bonito, eh, es porque me mudé otra vez, si, me paro mudando, yo sé, yo entiendo, todos me van a preguntar cuántas casas vas a tener y es que yo tampoco sé cuántas casas voy a tener, no tengo ni idea, pero a ver, de que esta casa está bonita, está bonita, miren, aquí guardo mi ropita, tengo ahí donde, donde guardo, bueno, es que aquí no guardo nada, no, aquí es donde edito y juego, miren mi cocina, es que mis cocinas siempre son hermosas, es que, miren, chiquita, pero acogedora, miren, hasta tengo aquí para mi, mi creeper cola, bueno, porque tengo ropa acá, porque tengo ropa en la, ok, olvídelo, no sé por qué tengo ropa en la cocina, pero, pero vamos, vamos al primer piso, porque ahora que me acuerdo, voy a llegar tarde, porque tengo que ir a ver a, 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 a mi amigo EpiGamer, porque me dijo que me iba, me iba, me iba a presentar a alguien que no sé qué y así, bueno, así me dijo por teléfono, oye, este es el baño, porque la, está muy raro el bloque este, la pared, ok, bueno, sí, este es el baño, la verdad es que quería enseñarles el baño, pero vamos a ir a, a ver a, a, a Epi, ok, tengo un, bueno, tengo un problema, y es que como salgo de aquí, no puedo abrir la, no puedo abrir la cochera, esperen, dejen, dejen, lo hago, lo hago así, porque yo soy profesional, miren, 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 ahí está, es que es increíble, miren, 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 ahí está, rompí todo eso, vamos, ahora sí, ahora sí vamos a ver, vamos a ir a ver a EpiGamer con estilo, ay, ay, damos la vuelta, no, cuidado, no chocamos, cuidado, no chocamos, ahí está, vámonos, uh, a ver, EpiGamer, dónde estás, bueno, esta es la casa de EpiGamer, no, está al lado mío, porque es mi vecino, cuando escuchen mucho ruido, es porque este tonto, polla, eh, hace el ruido necesario para eso, a ver, vamos a visitar, bajamos, ¿Qué? Acá, güey, jajaja, ni siquiera, güey, jajaja, en fin, ¿estás? ¿Qué? Acá, güey, jajaja, 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 oye, oye, yo he escuchado una voz muy buena en plan, y pues acá estás, ¿no? Ahí la puerta, ah, me estás ligando otra vez, me estás ligando otra vez, me estás ligando otra vez, no, güey, el horizonte que me referí, es la casa de Ardena, mire esa hermosa casa, ok, oye, preséntame tu casa, ¿no? ¡Quiero verla! ¡Claro! ¡Claro! ¡¿Por qué tienes un esqueleto ahí?! ¡Ey! ¡Saluda, Hotch! Ok Oye, como que está bien vacía tu sala, ¿no? Aquí no hay nada Eh, deja mi casa, ¿no? A uno que trabaja en YouTube, güey Sabe que soy youtuber, ¿no? Oye, tu baño parece de esa, güey Mira, ya viste que mi baño tiene mucha privacidad Increíble ¡Es que increíble! ¡Nunca voy a ir al baño en tu casa! ¡Oye! ¡Me he estado! ¡Entre, no! ¡Qué pedo es! Espérame, dame un ratito, dame un ratito Ahí está, mentira ¡Ven! ¡Sal! ¡Ya! ¡Ven para acá! ¡Déjame lanzarme en la caña porque de verdad pienso que me va a salir acá! ¡Ey! 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 ¡ no sabes las últimas de las buenas nuevas una marca y abajito ya viste es que el de que tenemos una fiesta muy esplendorosa es increíble como de léxico perfecto el día que salimos por el día que nos conocemos con alguien ese día que alguien invitó a todo el mundo si recuerdas sí fue ayer de hecho hace 10 minutos y ese día tomamos mucha leche y te fuiste a tu casa a dormir tomamos muchas bebidas energéticos y qué pasó y nos fuimos a dormir luego que te fuiste luego que te retiraste de la fiesta al día seguíamos felices no viendo vídeo de los compas estamos muy felices con esos vídeos tan bonitos y tan bellos que hay en youtube bueno llegó un invitado nuevo no que dijo que lo sentía por haber demorado tanto en llegar pero que tenía muchas cosas que hacer en su casa y así ya que más de tienes 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 que decirte no mejor no 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 oye porque tiene una oveja ese güey tiene muchos animales para su perro con razón no tú eres no what porque hay un cerdo también qué es esto no una oveja oye pero estoy viendo una vaca te voy a pegar gracias buenos efectos qué es esto buenas tardes buenas tardes compañero que te conozco si tienes una semejanza a mí no mames eres su tía pero en quién eres esparlo o ser el hijo hola eres ¿Qué? ¿Eres Espartor? ¿What? Oye, Espartor, sí Oye, tía, pero ahora que te veo, estás muy chiquita, ¿no? Mira, aquí Aquí No diferenciamos parejas, novios, hermanos Tíos, primos Pasamos Adelante, adelante Pero no le cierres Oye, pero ¿Qué haces en casa de Alde? ¿Qué haces en casa de Alde? No, no Alde me invitó a comer, pero fue a comprar comida Y dijo, corta, regresaba Ah, pero aquí tiene mucho, güey, ¿qué pedo? Pues no sé, eso me dijo él, ¿no? Pero fue a comprar comida que tú quieres Y no hay acá, ¿verdad? No, no, no sé Me dijo que te voy a traer comida De la gran clase, así me dijo Ah, bueno, y ¿hace cuánto? Mira, güey, no te ha ido ¿Y hace cuánto se fue? No sé, ya lleva como 10 minutos Ya tardó bastante, de hecho ¿Y se le pasó algo? No lo sé Oigan, sí, cierto, ¿eh? Sí, cierto Debería haber Sí, cierto Sí, búscalo Sí, voy a buscarlo Voy a buscarlo Voy a buscarlo Ve, ve, ve a buscarlo Ve a buscarlo, ve a buscarlo Vete, vete Por favor, por favor Oye ¿Qué pedo? ¿Lo conoces? Pues sí, es Spartor El hijo de Raptor y Esparta Sí, justamente yo te iba a decir Que es su hijo Pero no sé ¿Qué lo conocías o no? Oye, como que se está anocheciendo ¿No? Yo digo que hagas magia ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Está gritando alguien? Creo que es el sol Como el sol va a gritar Como el sol va a gritar No, ¿quién está gritando? Se secuestraron a Espartor Amigos Hola, ¿cómo estás? Amigos, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Amigos, amigos Ocupo su ayuda Ocupo su ayuda Se secuestraron a Espartor Oye, yo también Ocupo su ayuda Están amarillos Se está yendo el sol Ah Ah, me he ido cerrando Ah Bueno, ¿y? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ocupo su ayuda Se secuestraron a Espartor Vamos a buscarlo Pero espérate Pero espérate Espera, Epic Espérate, por favor Espérate, por favor ¿Cómo que lo secuestraron? ¿Estás bromeando? Los secuestraron Sí, sí, sí Los secuestraron Unos hombres muy altos Los secuestraron Con razón estaban gritando ¿Escuchaste los gritos? Ay, escuché unos buenos gritos Vamos a buscarlo, pues Oye, pero Pero venga, pero venga ¿Cómo vamos a ir a buscarlo? Si esos hombres pueden estar armados Y nosotros no tenemos nada Venga, venga, venga Justamente No siempre está preparado ¿No? Un mago siempre tiene unos truquitos Por aquí A ver, a ver Claro que sí Bueno, me lo dejé ¡Hoy un cobre! Ahí está, claro que sí Así que agarren sus cosas Ey, pero ¿por qué? Oye, por algo Como que siempre te robas Siempre las manzanas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya A ver, dos para ti Dos para ti La pizza se la robó Acuérdate, ¿no? Se la robó ¡Ya, repártase! ¡Repártase! ¡Dos manzanas! ¡Dos manzanas! ¡Dos manzanas! Yo tengo tres Ah, no, aquí, aquí, aquí Ey, pero ¿y la comida? ¿Dónde fuiste a comprar el mercado? ¿Dónde está? ¡Cierto! ¿Qué trajiste? ¿Dónde está? Aquí está la comida ¡No! Ahí está la comida ¿Ya ves? Era Ramos No, 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 Ramos está ahí arriba Nada más no le digan Qué triste Ya, venga, venga, venga Oigan, pero... ¿Pero dónde creen que puede... ¿Dónde puede estar secuestrado? No lo sé Yo solamente vi que los hombres Eso se fueron por allá Ok, escúcheme, hagamos esto Súbanse conmigo Todos juntos ¡Arribita! ¡Arribita! ¡Vámonos! ¡Bájense ya! ¡Bájense ya! ¡Pesad mucho! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo cabimos ahí? ¿Hola? No, ya bájate ¡Ya! Bájate Oigan Yo creo que... Yo creo que puede estar por aquí Porque me habían dicho Que este bosque está maldito Y siempre cuando secuestran Y hacen cosas Deja de comerte las manzanas ¡Oh, Dios! ¡Ya! ¡Pégala! Bueno, me habían... Me habían dicho que siempre Cuando hay cosas malas Secuestras y cosas así Es en este bosque Porque este bosque se llama No mames, pensé que eras nueva en la ciudad Este... Escúchame Este bosque se llama ¡Hola! ¡Ya! Escúchame ¿Cómo se llama este bosque? Este bosque se llama ¡Chinganta! ¡No mames! ¡Chinganta! Es el bosque chinganta ¡Juijau! ¡Es un aterrador! ¡Ya bueno! ¡Vamos a buscarlo! ¡Venga! ¡Les dije! ¡Miren ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hay puro raptor.se! ¿Es tus hermanos? ¡Es tus hermanos! ¡Malvados! Sí, pero no, mi hermano, mi hermano es normal Esos son puto ahí Este Espartor ahí, ¿lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Escúchame, cómense una manzana rápida y a pelear A pelear y a liberarlo ¡Vamos, vamos! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Eso! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ya! ¡Uno menos! ¡Pégale, pégale! ¡Ese se quedó aquí! ¡Listo! Liberamos a Espartor ¡Espartor, estás bien! ¡Vamos, Espartor! Sí, estoy bien, estoy bien, muchas gracias ¡Y like por salvar a Espartor! ¡Y para más aventuras con los chicos y Espartor! Pero todavía no lo sacamos Pero ya lo vamos a secar Solo se saca y ya está Bueno, listo ¡Live para más aventuras con Espartor y los chicos! ¡No, se murió! Bueno, nos vemos Adiós ¡Adiós!